Chica limbo que yo, en mi mamá, no he tenido suerte, pero me matan las ganas de verte La curiosidad, me mata y no mata, yo te quiero temer, solo dime mamá Es que tú y yo, muy bien sabemos, que es diferente cuando nos contemos Ella es curiosa, una linda estudiosa, a la patria ya la tiene curiosa, la de bañera ya la pone espumosa Yo la muevo y se la dejo espumosa, rosa, ay, yo la veo grande, le pongo la hermosa Maribana, la clara, ella no quiere rosa, así no se habla, que bañera en la carroza, se ve hermosa Mi madre lo mete para los creantes, ella se quiere diferente, ella chequea su pañete y no tiene su sedento Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Con este no más de mí, sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí, lo que no mata, ya se me aporta Y vuelvo a nacer, vuelvo a venir y a conocerte La policía, me mata y no mata, yo te quiero temer, solo diez me matas Es que tú y yo, muy bien sabemos, que se fue alto cuando nos ponemos La policía, me mata, yo te quiero temer, tranquilo, me mata, yo te quiero temer, sé y no quiero volverme Pero contigo me atrevo, es que tú y yo, muy bien, tú y yo, muy bien, tú y yo, muy bien, tú y yo, muy bien Cuando veo tus fotos, me desampoco, dicen que te doy para nosotros No sabes lo que pasa cuando te tengo Y yo, muy bien, tú y yo, muy bien, tú y yo, muy bien Yo, muy bien, tú y yo, muy bien, tú y yo, muy bien ¡Gracias!